Michael Jordan humilló a Reggie Miller. En mi año de rookie, jugábamos contra los Chicago Bulls y Michael Jordan llevaba 3 o 4 años en la liga, ¿sabes? Era un partido de exhibición y Michael iba a su bola. Y Chuck Persson estaba en mi equipo y también era un trastorker. Y decía, ¿puedes creer que Michael Jordan, el tipo del que todos hablan, quien se supone que puede caminar por el agua y tú lo estás humillando, Reggie? Era en el primer cuarto. Estaba como, deberías decirle algo. ¿Sabes qué? Tienes razón, Michael. ¿Quién te crees que eres? El gran Michael Jordan. Vale, muy bien, pues hay un nuevo chico en la ciudad. Se quedó mirándome y empezó a sentir con la cabeza. Y en el descanso, yo llevaba 10 puntos. Él tenía 4 puntos, le había dicho todo eso y fue como, vale. Entonces, cuando acabó el partido, en la segunda mitad, él tenía 44 puntos. Y yo acabé con 12.